Voy a intentar grabar esto, a ver que tal sale. Voy a cortar el Poczynski. Y la idea es ver si puedo matar gente. Falta, porque me sobra tiempo. Vale, vamos a jugar hace tiempo que no subo nada al canal de esto. Y me paso el video de Poczynski. Suficiente para saltar y resistir allí. A ver si puedo matar mucha gente al menos. Lo tiene que matar Poczynski. Bueno, Poczynski, aunque vaya mucha gente que está en medio. Y por lo general vaya donde vaya el círculo o está cerca. ¿Los balos o leéis? Vamos a ver, no me va a marcar nadie. Poczynski una vez más era Yuri. Vale, voy cayendo. Pero no estoy muy fuerte, ni que me dé. Un carro, tengo un tío que está en mi izquierda. Acá hay alguien más. Subimos tres. La venta cae de esa casa de ahí, porque de ahí puedo saltar los tejados. Y en los tejados me puedo defender. Me tengo que hacer daño, en serio. Empieza mal la cosa, pero empezamos con un casquito. No pido tan mal la cosa. Una mirovia está genial, pero bueno, si no hay, no hay. No tengo chaleco, pero... Voy a hacer un poco de ninjitsu. Voy a hacer un poco barro, eh. Voy a jugar aquí, escondido. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Voy, yo quiero girar. Otro, hay gente. Vas a ir, por delante. Ahí va el tío. miro, me vino. Aquí yo no estaba así Ahí yo tenía aquella casa A ver si viene por aquí Así vuelve el frizz al coche Tirito a la cabeza Una eternidad más tarde Coche, pero es en mi salvación, entonces Hay alguien por aquí No, 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 no No, 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 no Ahí está el kit Una mira por dos Y las que nos hacían falta Y una mochita, el dos que no teníamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te puedes rí, es raro que vengan Pero por aquí no Bueno, tengo que echarse Me he caído a la basura Esto también Mira, me están disparando Por suerte Ah, sí, para adelante Creo que tengo un tío Quiero que el coche esto para un y fíjero caído de nea Eres el rival más débil. Adiós. Esto lo llamo comida rápida. En detalle creo que se llevó un silenciador. Me dañan muy lejos con este coche. Vamos adelante. Fuera. Fuera. Con el carnet. Fuera. Fuera, mira por ocho. Qué susto me da este tío. Chalecos del 3 han dañado mejor que el mío. Vieron por la espalda. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Bueno, esta sigue la partida. Lástima, lástima. Vamos a pararme a lotear. 96 puntos de daño. 100 por muertes. Nada más. De río. De río.